Hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal y a otro de mis vídeos y hoy vamos a hacer yogur pero no con la receta normal de yogur casero que está en mi canal y que si quieren ver les pongo el enlace aquí arriba sino que vamos a hacer yogur con leche deslactosada es decir hoy vamos a hacer yogur para aquellos que son intolerantes a la lactosa y que quieren probar un yogur de vez en cuando. Soy Dietrich Truss del Dr. Casero y esta es mi sección Chizoclocos. He estado investigando por aquí y por allá y he leído que el azúcar alimenta la aparición del cáncer y aunque no soy médico ni experto en el tema muchos doctores afirman que hay que evitar el azúcar porque es dañina para el organismo. Bueno basado en lo anterior sabemos que la leche tiene lactosa que es un tipo de azúcar y es por eso que los productos lácticos al tener mucho menos lactosa que la leche son mejores para el organismo. El hecho es que aún así hay personas que son intolerantes a la lactosa también en esas pequeñas cantidades y es por eso que decidí hacer este vídeo. El yogur deslactosado no posee lactosa alguna porque ésta ha sido degradada por una enzima llamada lactasa. Los detalles del proceso no se los voy a decir porque eso forma parte de mi curso de quesos artesanales y aquí les dejo el link por si quieren saber más al respecto. Ahora bien al colocar la lactasa las bacterias lácticas que están en la leche tienden a acidificar esta cuajándola pero antes de continuar te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Paso número uno verter la leche calentarla y colocar los cultivos lácticos como ven aquí tenemos la leche y como les dije es leche deslactosada ahora vamos a calentarla a la temperatura del cultivo como en este caso estoy utilizando termofílico y por lo tanto debemos calentar a 40 grados celsius si deseas saber más sobre cultivos mira el vídeo en el link que te pongo aquí arriba. Paso número 2 maduración de la leche una vez colocado el cultivo debemos madurar la leche y para eso debemos mantener la temperatura para que el cultivo se despierte y empiece a reproducirse para mantener la temperatura usa un baño de maría o lo que también se llama un double boiler bueno vamos a preparar ahora el baño de maría vamos a colocar el agua caliente y metemos todo para que la leche se cuaje lo ideal es que la leche llegue a un ph de entre 4 y 4,5 ese es el ph objetivo que debemos tener para el yogur. Paso número 3 cuajado bueno como pueden ver ya la leche se cuajo y ahora miramos ph ya cuajada la leche como pueden ver nuestro yogur deslactosado ya está listo y ahora deben meterlo en la heladera por unas 8 horas para que se enfríe y sea más agradable al gusto además un yogur caliente sabe malísimo bueno ya pasaron las 8 horas y veamos cómo quedó el yogur bueno y ya el yogur fuera de la nevera ya lo dejamos enfriando y ahora aquí lo tenemos fíjense cómo está totalmente solidificado verdad aquí no hay aditivos aquí no hay tapioca ni pectina ni nada esto simplemente es leche deslactosada y cultivo láctico más nada entonces bueno ahora vamos a probarlo lo voy a probar esta vez con miel de abeja algo sencillo y muy rico puede hacer que salga un poco de suero pero lo que hacen es que se lo drenan y no es mayor problema ok bueno ya yo voy a colocarle la miel de abeja antes de continuar quisiera pedirles por favor que si les gusta hasta ahora el vídeo lo comparta con sus amigos a youtube le encanta que compartan los vídeos así el algoritmo promueve el vídeo a muchísimas más personas y yo gano indulgencia con youtube también si quieren apoyarme para que siga haciendo más vídeos como éste pueden inscribirse en mi programa de membresías en la categoría de apoyo o en patrio aquí en la descripción del vídeo les dejo el link para que me apoyen si ese es su deseo y aquí les doy un tip cuando escojan el cultivo fíjense si la bacteria es mesofílica o termofílica y calienten en el rango de la bacteria eso hará que se reproduzca más rápidamente también pueden utilizar un poquito de este yogur como iniciador para el próximo bache y así no tienen que comprar nada bueno espero que puedan hacer este yogur con leche deslactosada y nos vemos el próximo vídeo y ya saben que una vida sin quesos es como un romance sin besos